Bueno, qué rico, qué pisa tu chico, maravilla, como te mima. ¿Qué hora debe ser? Yo, un momento, Susana, que les voy a pedir que le pida la sala ya. Déjame que le pida la sala. ¿Molesto? ¿Sí estoy contigo? No. ¿Nos trae alguna más? ¿Qué? Sí, sí, que me trae una cosa de ella también. Qué aburrimiento, si no, una peli o algo. Vamos a pedir ya la peli, que de ahora a la tarde la pueden cambiar. Vamos a pedir, venga, queremos una peli. Hola, yo solo quería una cosa. ¿Qué? A ver, que quería pedir la sala para ensayar. Vale. Vale, a ver si... Está cerrado. Susana, ¿tú vas a pedir algo también? A mí me ha dicho algo que tiene el carincón. Vale, vale. Bueno, lo voy. Vale. ¿Eh? Este... Porque las guarda. A lo mejor que hace un piñado, si no se las come, las guarda. Ya le vale. Está guay. Vas a dar un rollo ahí diva, ¿no? De chica así por hogar. ¿Tienes ya pensado lo que vas a hacer o todavía? Bueno, me pondré. Al principio sí, rollo así con... Yo en una silla y los chicos que me llevaran, ¿sabes? No, me voy a bajar. Me aburro, tío. Así super. Ya estoy aburrida. No hay nada que hacer hoy. Me ha agrupado en la montaña de ayer. No hay nada que hacer hoy. Ya está, ya. Ya está, ya. Qué pesquita que hay aquí, ¿eh? Bruta al aire. A ver si me inspiro. No he dormido más, ¿no, hoy? Más, sí. El sábado siempre nos dejan levantarnos más tarde. Tengo mío mejor ya hoy. No, pero me despertaba mucho y... Un día que me he despertado. Mierda, me he dormido, tenía que ir aquí, ¿sabes? Ya. Lo digo, que me han llamado y seguro que estoy aquí en la cama. Mira, a mí me pasa eso. Por ejemplo, yo no sé lo mejor. A veces es que descontrolo, porque me he hecho un rato por la mañana y de repente siento que es otra vez por la mañana, ¿sabes? Ah. Y digo, o sea, y en plan de, ay, vale, venga, vamos a que eso con no sé quién. Y ya como estamos tan meses, el otro día, tío, pero exaltada, de rollo mierda que la cagaba. Y luego miro y digo, la luz está apagada. Y me dormí, y otra vez, ¿sabes? Y esta noche también me he despertado y me he despertado y me he despertado y he dicho, bueno, ¿qué hora es? ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento del día estoy? Es que muchísimas veces me acuerdo de los relojos, ¿sabes? De repente me he hecho un rato y como... Y digo, no, no existe. O el móvil, tío. O el móvil, no, no. No hay tiempo en cuenta. Amén. Amén. Y ya. Gracias.